Abro los ojos este mañana Veo la luz por mi ventana Saludo al sol, saludo al viento Respiro hondo y cantando despierto Hola Jesús, hola Jesús, hola Jesús Tú eres amor y yo te veo en todos Hola Jesús, hola Jesús, hola Jesús Tú eres amor y yo te veo en todos Saludo al agua que nos da vida Saludo a todos en mi familia Saludo al árbol y al pajarito También saludo a todos mis vecinos Hola Jesús, hola Jesús Hola Jesús, tú eres amor y yo te veo en todos Hola Jesús, hola Jesús Hola Jesús, tú eres amor y yo te veo en todos Saludo a veces en otras lenguas Saludo en chino, saludo en maya También saludo a doña Julia de la panadería Saludo cuando sonrío y cuando estoy ayudando Saludo con un abrazo y cuando comparto algo Hola Jesús, hola Jesús Hola Jesús, hola Jesús Tú eres amor y yo te veo en todos Hola Jesús, hola Jesús Hola Jesús, tú eres amor y yo te veo en todos Llega la noche desde mi cama, veo una luz por mi ventana Señora Luna, yo te saludo y digo buenas noches a todos en el mundo Cierro los ojos, estás tan cerca, tú eres mi amigo Por eso yo te digo Hola Jesús, hola Jesús Hola Jesús, tú eres amor y yo te veo en todos Hola Jesús, hola Jesús Hola Jesús, tú eres amor y yo te veo en todos Hola Jesús, hola Jesús Hola Jesús, tú eres amor y yo te veo en todos Hola Jesús, hola Jesús Hola Jesús, tú eres amor y yo te veo en todos